Hola, soy Antoinette. A mí me encanta disfrazarme por Halloween. Amo Halloween. Creo que todos los años me disfrazo. Creo que mi mamá tiene la culpa de que me guste tanto. Siempre me llaman el 31 de octubre desesperadas porque no saben qué ponerse. Me disfraza de pebbles, de calabaza, de payasitos. Hay muchas opciones en las calles, en las tiendas para comprar de disfraces, máscaras. Siempre busco formas de disfrazarme de cosas, no sé, locas o qué, miedo, para salir de lo común. Se acerca tu época favorita del año. ¿Te encanta? Ay, me encanta. Todos los años me disfrazo de algo así. ¿Y este año en qué estás pensando? Voy a hacer un disquete. ¿Un disquete? Pero no cualquier disquete. Voy a hacer un disquete con virus. Claro. Para dar miedo. Cualquiera puede hacerse un disfraz de Halloween. Hay muchas cosas que se pueden reciclar, se pueden sacar del clóset, se pueden armar en ese momento. No tienes que ser muy hábil en costura. Entonces, ¿tienes tu disfraz de disquete con virus que va a dar miedo? Exacto. Y quieres buscar otra alternativa. Sí, claro. De hecho, o sea, como que quiero tener opciones, ¿no? Opciones. ¿Y no tienes mucho tiempo? No, porque ya es ahorita. Me encantaría de repente algo que asuste, ¿no? Como que terrorífico, así por Halloween. Por ejemplo, tienes Merlina, que podría ser una falda negra. Un polo negro, quizás si te parece ya muy elaborado. Una camisa, una camisita vieja que tengas y le puedes cortar el cuello. Y ahí tienes tu traje de Merlín. Le pones una panty, una panty blanca y... Y no, mis trenzas. Y te haces sus trenzas. Después tienes a Anabel, que Anabel también podría ser una falda de playa, una falda de verano. Puedes juntar, para que haya volumen, puedes juntar dos faldas. Una blusa, te pones una cinta como correa, te haces unas trencitas. Bueno, y siempre es el sello, las chapitas que tiene Anabel, ¿no? También, inclusive, si quieres ser más original, podrías, hasta con la tela de trapeador, puedes hacerte un chaleco. Sí, eso está bien loco. Puedes hacerte un pantalón, desgarras esto con lija. Puedes tener un BBD que quieras sacrificar y le echas un poco nomás de cocoa. Es súper fácil. Y en verdad, esto va a estar lindo porque nadie va a tener igual, ¿no? Es verdad. Estás totalmente transformada. Sí, soy Merlina total. Merlina total, me fascina. Aparte que la actitud te veo, ¿ah? La tienes, la tienes. ¿Sabes cómo hacerte el maquillaje? Lesslie me contó que te puse un poco de sombras, un poquito de base sobre los labios. Sí, como que para resaltar un poquito las ojeras, así, y pálidos, más pálidos. Pero no te puedes reír en toda la fiesta, eso sí, así, ¿no? Sí, tengo que estar amargada. Tienes que estar molesta, triste y, bueno, pasarla bien, pero por dentro. Exactamente.